Así funcionaba las bodegas petristas desde una sede de campaña de Gustavo Petro en Bogotá. Cerca de 40 jóvenes controlaban las poléricas cuentas en favor de los presidentes de la República. Una conocida sede de campaña presidencial de Gustavo Petro en Bogotá habría sido un centro de operación de las bodegas petristas. Las conocidas cuentas de redes sociales utilizadas para celebrar cada movimiento realizado por el rey mandatario y atacar a los opositores. En esa casa, siempre con pachada pintada con caras del oficialismo, ubicada en la calle 48 con carrera séptima, habría sido el lugar de por lo menos 40 jóvenes dedicados a impulsar esas cuentas en beneficio del entonces candidato del pacto histórico. Los detalles sobre cómo operaba este lugar fue revelado por la revista Semana, de mano de la ex embajadora Ángela Benedetti, quien trabajó en ese lugar durante la temporada de la contienda por la Casa de Nari. La ex diplomática estuvo al lado de Verónica Cosset, Arianna Mejías, hoy directora de artesanías de Colombia, y los catalanes Javier Vendrer y Manuel Grau, señalados de tener negocios con el gobierno de Petro. Además, también hacía presencia a la española Eva Perrer, amiga cercana a la familia Petro Cosset y quien fue mano derecha en la primera edad. Yo trabajaba en una sede donde estaban las bodegas de Petro, los muchachos que en algunos casos fueron testigos electorales. En la sede de la campaña de Petro, si uno quería ir al baño, le tocaba llevarse la cartera porque se no va a dar los esperos, las gavas. Me arrepiento profundamente de no haberme retirado, le dijo Benedetti al medio de comunicación mencionado. Este centro de operaciones de las bodegas funcionaba en el sótano de la Casa de Tres Pisos que hasta el día de hoy sigue con el rol de prefección a Marquez y Verónica Cosset en su fachada. De acuerdo con la información revelada, Javier Vendrer lideraba a los jóvenes. Era una cantidad de muchachos conectados en computadores publicando mensajes. Ellos tenían medio y conocían cómo volverse tendencia en cuestión de minutos. Y le respondían a quienes criticaban a Petro, comentó la ex embajadora quien describe a Vendrer como alguien clandestino, sigiloso y nervioso. De esa antigua casa también trabajó José Sebastián Guanúmen, conocido por los Petrovideos y quien hoy se desempeña como embajador de Colombia en Chile, así como un hoy embajador de Colombia en México, Álvaro Moisés Lincoln. La vivienda no se sabe a quién pertenece, pero según Semana tiene relación con Inglés Torres, el nombre señalado de financiar la campaña que sí se han degustado Petro, sin un fijo mayor ni con aspecto. Sin embargo, Torres ha negado para que no aporte una nación a la campaña del jefe de Estado.